¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Oh, le, 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 mamá, braya! ¡Le, le, le, está rica, tío! ¡Ah, le, 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 businessmeni, mago bogati! Nia mamá, kim ya vaciliza, zo ma' y para tabliza, piazavo sin el joven, da'r son filioni. Nia mamá, kim ya vaciliza, zo ma' y para tabliza, piazavo sin el joven, da'r son filioni. Dóngase se, bratvi, ali ima spari Ima, ima, sazto, a se ti peja dozori Dóngase se, bratvi, ali ima spari Ajde, ajde, bratvi, a se ti peja dozori Da varjat kuponite, da varjat mamarite Po dve, po tri, čak dozori, ah, le, 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 sa varti Da varjat kuponite, da varjat mamarite Po dve, po tri, čak dozori, ah, le, 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 sa varti Vdika terra se te gore, vise si da igrae Po dve, po tri, čak dozori, čak dozori, čak dozori, čak dozori Vazetumoni basa oprem Di hilava, di paša oprem Di hilava, aman, 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 aman Akama gilava, aman, aman Akanak basa Akanak silap Akanak basa 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 Akanak basa